Comisario, comisario, dígame cómo va la pesquisa sobre la búsqueda de mi esposa. ¿La encontraron? ¿Qué pasó? Muy bien, su esposa está bien. Las pesquisas dieron resultado y sí, encontramos a su esposa. Ah, qué bueno, qué bueno. Mire, ¿y cómo la encontraron? ¿Está bien? ¿Los malhechores le hicieron algo? Ella está bien, ella está bien. El que no va a estar bien es usted, porque los malhechores precisamente le hicieron daño a usted. ¿Ya va? ¿Por qué? Bueno, porque déjeme decirle que su esposa puso todo a su nombre. Todo, el apartamento, el carro, el yate, y se fue del país con un amante. ¿Se fue con un amante? ¿Y ella puso todo a su nombre? Lo puso todo a su nombre. ¿Y no me dejó nada? Sí, le dejó unas deudas millonarias que tiene que pagar porque si no va a preso. ¿Preso? Sí, preso y sin fianza. Esa mujer no solo lo engatusó, sino que lo dejó. Mamando y loco, el disco, el babado, en las calles, arruinado, sin trabajo, en el barrio, fastidiado, en amigos, sacando fiao, y en tanto prestado. Y en el que te ríe, mamando y loco. Loco, loco, loco. No, 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 no.